Cuando oigo el ripitán de los tambores, todo el cuerpo se me riza de emoción Ahí viene mi negro de dolores, desenfrenado convidándome al cumbión Tomadito coedito de las manos, me paseó, me bailó y me gozó Por toda la calle del barra abajo, por mi madre que no me cansó Es que baila y goza bonito, José Dolores la cumbia Es que baila y yo no me agito, José Dolores la cumbia En la mano el pa' que te vela, José Dolores la cumbia Cumbia, 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 cumbiamba, José Dolores la cumbia ¡Gracias! Cuando oigo el ripitán de los tambores, todo el cuerpo se me riza de emoción Y viene mi negro de dolores, desenfrenado convidándome al cumbión Pegadito coedito de las manos, me paseó, me gozó y me bailó Por toda la calle del barra abajo, por mi madre que no me cansó Y es que baila y goza bonito, José Dolores la cumbia Es que baila y yo no me agito, José Dolores la cumbia En la mano el pa' que te vela, José Dolores la cumbia Cumbia, 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 cumbiamba, José Dolores la cumbia Opa Oye Isaac Villanueva, está complacido Uba, uy Uba G, oye Rosendo Martínez, que hubo tú solo Uy, uba Ánimo, uy Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!